Que no se olvide la presidenta, que siempre tuvo el apoyo del sindicato camionero. Y siempre, siempre lo tuvo. Y nosotros la queremos. Y si no, que no se olvide, con todo respeto, a Néstor Kirchner, que siempre estuvo a la par de nuestro secretario general. Y siempre lo apoyó. Siempre lo apoyó. Me parece que esta vez se olvidó de eso. Se olvidó de los códigos. Y una vez más queda demostrado que nuestro secretario general, Hugo Antonio Moyano, queda demostrado que esto no es política ni nada. Esto es la unión. Nos enseña a tener unión entre todos los compañeros de trabajo. Y si no, preguntenle a Caballeri, a Barrio Nuevo, si convoca a toda la gente que convoca una sola persona. Hugo Antonio Moyano. Yo comparto lo que dice a mí mi compañero. Comparto mucho, es válido. Pero también, o sea, la palabra extorsión es muy amplia. Lamentablemente, los camioneros lo apoyaron mucho. Y lamentablemente, ella ahora iba un paso atrás. Con los camioneros no se juega, hermano. No se juega con los camioneros. ¿Y qué le puedo decir a Cristina hoy por hoy para que los acompañe? Que digo de ella, los camioneros estaban para acompañar. Culpa de ella no se está pagando al impuesto, lo que corresponde a los trabajadores, hermano. Nosotros les diríamos que le preste un poquito más de atención al movimiento obrero, que son los que mueven el país. Y que nos parece bárbaro que ella esté con la unión. O sea, nos parece bárbaro que esté con la gente, con todos, con todos los sectores. ¿Se tiró a la derecha, Cristina? No sé si se tiró a la derecha. Lo veo a Moyano el 2015, lo veo a Moyano el 2020 y lo vemos ya a morir. Como siempre. A morir. Nuestro secretario general tiene el apoyo de todos los trabajadores, porque es la dignidad. Hugo Antonio Moyano, más allá de lo que digan, lo que digan, que corta ruta, lo que sea, él defiende la dignidad de los trabajadores. La presidenta habló de extorsión. ¿Vos qué le podés decir? Que se siente un poquito a pensar.